La declaración de validez de la elección y la declaración de presidente electo se llevará a cabo a las 10 horas, en el salón de plenos de este órgano jurisdiccional. Posteriormente, a las 13 horas, se realizará la sesión pública solemne de entrega de la constancia de mayoría al presidente electo. La cobertura y transmisión de la sesión pública y de la sesión pública solemne correrá a cargo de la coordinación de comunicación social del TEFI, vía satélite, por el canal judicial. La sesión pública solemne de la Sala Superior se podrá seguir por Internet a través de los siguientes links. Portal institucional. ¡Gracias! ¡Gracias!